Los 5 mejores vaporizadores de perfume recargables del mercado Me encanta este conjunto de atomizadores de perfume Neewaner. Son súper prácticos para llevar mi fragancia favorita a donde quiera que vaya. Me encanta lo fácil que es rellenarlos, y la ventana en el costado es muy útil para saber cuánto perfume me queda. Además, el tamaño compacto es perfecto para llevarlos en mi bolso o en el estuche de maquillaje. Definitivamente recomendaría estos atomizadores a cualquier persona que esté buscando una manera conveniente de llevar su perfume favorito consigo. Me encanta este set de 6 atomizadores recargables de perfume de Vecco. Son perfectos para llevarlos en el bolso o en el neceser de viaje porque son pequeños y portátiles. Además, vienen en diferentes colores, lo que los hace muy lindos y fáciles de distinguir. La capacidad de 5 mililitros es justo lo que necesito para llevar mi perfume favorito a todos lados sin tener que cargar con el frasco completo. Son fáciles de rellenar y la boquilla pulveriza el perfume de manera uniforme y suave. Muy recomendados. Estoy muy contenta con los atomizadores de perfume recargables Neewaner. Son geniales para llevar en el bolsillo o en el bolso, y la ventana transparente hace que sea fácil saber cuánto perfume queda en cada botella. Me encanta poder llevar diferentes fragancias a donde quiera que vaya sin tener que llevar botellas grandes. Los utilizo para salir de noche, viajar y para cualquier ocasión en la que necesite un retoque de perfume. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que ame los perfumes y busque portabilidad y conveniencia. He estado buscando un atomizador de perfume para llevar conmigo en mis viajes, y finalmente encontré esta botella recargable de 5 mililitros. Me encanta lo compacto que es, lo que hace que sea fácil de guardar en mi bolso o maleta. A pesar de su tamaño pequeño, la botella es resistente y duradera. También es fácil de usar y se puede llenar fácilmente con mi fragancia favorita. Definitivamente es un accesorio esencial para cualquier persona que ama llevar su perfume favorito con ellos en todo momento. Este atomizador recargable es el complemento perfecto para llevar tus fragancias favoritas a donde quiera que vayas. Con capacidad de 8 mililitros, es lo suficientemente pequeño para llevar en tu bolso o en tu bolsillo. Me encanta el acabado negro mate, que lo hace lucir elegante y sofisticado. El spray pulverizador es fácil de usar, y me asegura de aplicar la cantidad correcta de colonia sin desperdiciar nada. En general, el toureal aluminio atomizador es un excelente producto de belleza que todos deberíamos tener en nuestro arsenal de viaje. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.